Estamos con Hugo Suárez en el gimnasio de camioneros. Gimnasio que es espectacular, es hermoso y hay mucha gente trabajando. ¿Cómo te va, Huguito? Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Dani. Bien, la verdad que sí, somos unos cuantos trabajando, duro. Este año fue bastante duro en el Bavi. Gracias a Dios pudimos ascender a la primera A en el Bavi Fuga, así que contento, Dani. Y bueno, terminando el año de esta manera, recibiendo a nuestros boxeadores, así que tratamos de hacer lo mejor para nuestro presidente del club. Gracias a él estamos trabajando acá y gracias a él tenemos todo lo que tenemos. Y contento, Dani. Siempre destacamos la humildad, ¿no? Del trabajo, la contracción al trabajo. Hay un montón de compañeros que en forma silenciosa se acercan, colaboran y ayudan en este Bavi Fuga, en este club, que empezó de una manera y ahora la es preciosa, está hermosa. Sí, la verdad que sí, somos unos cuantos. La verdad que sí, te ayudan mucho. Mucha gente es la que trabaja con nosotros. Pero el año fue duro y lo terminamos más duro todavía, porque este año fue muy productivo. Si bien tenemos una categoría campeona, de la letra E, en el 2002 salimos, después todo el ascenso a la A, el ascenso de la otra categoría a la D. Y terminamos de la mejor manera, te decía, porque terminamos probando más de 100 chicos, la de este último mes. Así que fue un trabajo duro que hicieron los profes, hicieron algo más duro, que no lo habíamos hecho este nuevo año atrás, para el año que viene empezar de la mejor manera. Bueno, Hugo, vamos a hablar de lo que es estructural, de lo que es la infraestructura del club, y todas las obras que se hicieron durante este último año. No solamente el piso, sino las colchonitas sobre los costados, con las normativas oficiales para que los pibes no se golpeen. Pero también hubo otras reformas en los baños, en el buffet, en lo que es el salón principal, ¿verdad? Así como lo decís vos, para no repetirlo otra vez, se hizo todo eso, se hizo todo el club. ¿Qué más se hizo en la parte edilicia del club? ¿Hubo pintura? ¿Qué más? Sí, sí, sí. Se pintó, todos los años igual se pinta. Y bueno, lo que se viene ahora es hacer la cancha nueva, se va a levantar todo el piso, se va a hacer nueva. Y bueno, todo lo que es el pasillo para afuera, todo lo que es las cosas, lo acal y todo eso que estaba, se va a sacar, se va a poner todo nuevo. Y ya sería lo último que nos falta, porque después ya pienso yo que no nos falta más nada. No hay nada más para hacer. Y ya no tenemos más nada, porque igual nos queda chicos. Igual, gracias a eso, gracias a nuestro presidente que se preocupa y hace todo esto por los chicos, ¿no? Porque acá lo que hay son chicos, estamos manejando más de 300 chicos por semana. Así que, bueno, y él quiere lo mejor para los chicos y nosotros hacemos lo que nos dice. Huguito, en vos queremos representar a toda esta barra de compañeros que le ponen el lomo día a día. Y dejan esto así, ¿no? Porque falta un rato, casi tres horas para que empiece el museo. Y esto arrancó muy temprano a la mañana para que luzca de esta manera. Muchas felicitaciones y voy a seguir a de nuevo. Gracias a él. No vemos el margen de mi rapa, que hoy termina de la mañana. Hugo Suárez.